Sherlock y Watson, Timon y Pumba, Tim Burton y Johnny Depp. Algunas parejas son inseparables, así como la forma y la comunicación en el diseño de empaque. Hoy, en Design Talks, hablamos con un experto en la materia. Hernán Braverman tiene más de 20 años de experiencia como diseñador y define esta especialidad como branding tridimensional, integrando estructura y diseño gráfico como parte de una sola entidad coherente con la marca. En nuestra charla, nos cuenta su visión a través de algunas anécdotas de sus proyectos más exitosos, que incluso han ganado reconocimientos y premios internacionales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan. Yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse a todos nuestros canales y a la plataforma de podcast que prefieran. A los de siempre, bienvenidos. Qué chévere que estén con nosotros. Hola, Santiago. Andrés, es un gusto estar de nuevo por acá. ¿Usted es de los de siempre o de los nuevos? Yo soy de los eternos, desde la concepción misma. Desde el origen. Desde el preorigen. Muy bueno, muy bueno. Bueno, hoy tenemos un episodio bien chévere de un nuevo concepto. De branding tridimensional. Pero bueno, ya les contaremos de qué se trata. Mientras tanto, Santiago se fue de parranda, ¿no? Se fue, perdón, de fiesta. Para todos nuestros oyentes, parranda es fiesta en Colombia. Pero sí, Santiago se fue de fiesta a Medellín, a la Medellín Design Week, ¿no? Pues no sé qué tan de fiesta, pero sí estuve... Diga la verdad, Santiago, diga la verdad. Está bien, está bien, es cierto. Pero además de eso, también estuve acompañando a nuestros amigos de Medellín Design Week en todos los eventos. Fue genial, fue muy interesante. Tuvimos una muy buena experiencia con todos los ponentes, con diseñadores de un excelente nivel. Aprendimos muchísimo y pues agradecemos mucho al amigo de la casa, David del Valle, ¿no? Sí, muchas gracias a él y a toda la organización que incluso nos dieron algunas boletas para nuestros oyentes. Ustedes vieron, hicimos un pequeño concurso, tuvimos nuestros ganadores y bueno, estuvimos muy bien recibidos. Así que mil gracias. Y bueno, a toda nuestra audiencia se dieron cuenta que estábamos en la Medellín Design Week y bueno, estábamos un poco insistentes, pero tenía que ser. Había que darle la importancia y la relevancia del caso. Totalmente, totalmente. Y además que acertaron con la encuesta. O sea, se sabía que estaba yo. Sí, 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 pues sabemos que no hemos dicho quién es quién, pero ¿sabe qué me gustaría? Que las personas nos cuenten si se imaginan que la cara corresponde a la voz. A mí me ha pasado de escuchar solo la voz de algunos podcasts y cuando veo las caras, digamos por ejemplo que hay dos personas, yo tenía la idea de que las voces eran del otro. Pero sería como chévere que nos cuenten si la cara corresponde al nombre o no y a la voz. Sí, bueno, digamos que más de la mitad acertaron, así que pues tal vez fue suerte. Es que usted es más popular, es cierto. Bueno, nuestro saludo a Natalia Bermúdez en Instagram que nos hizo un comentario bien argumentado y bien interesante sobre nuestro episodio anterior sobre si se puede ser diseñador sin pasar por la academia. Y bueno, ella nos hablaba que tal vez no todas las universidades están tan atrasadas y no hablan del diseño en términos de buscar las necesidades a las personas y solucionarlas, digamos que hacer que el diseño solucione problemas reales y no solo dilemas estéticos. Así que muchas gracias por tu comentario y nos alegra muchísimo que la academia y que en algunas universidades ya se esté empezando a enseñar esto como parte del currículum. Sí, y bueno, nos encanta que te unas al debate y que nos cuentes tu opinión porque pues es muy valioso para nosotros que todos los diseñadores opinen y participen en los temas. Para eso creamos Design Talks, exactamente. Exactamente. Bueno, Andrés, ¿y qué tal si presentamos a nuestro invitado del capítulo de hoy? Sí, hoy hablamos con Hernán Braverman, él nos va a hablar de branding tridimensional, que es algo muy cercano al packaging, pero no solo, porque también puede estar en diseño de comida. Bueno, nuestra pequeña cuña, escuchen nuestro episodio de Food Design, pero también esta es una segunda parte de un tema que ya habíamos tocado en el pasado, ¿no? De nuestro episodio de packaging, digamos que ahora sí vamos a hablar con alguien que sabe de packaging. No solo nosotros, ¿cierto? Además, en los inicios del podcast, en los primeros cinco episodios, estábamos empezando a entender cómo funcionaba. No, pues no es que hayamos mejorado mucho, pero yo creo que algo sí. Y no es que hayamos entendido tampoco, pero bueno, esperamos que disfruten tanto esta charla con Hernán, pues como nosotros también disfrutamos charlando con él. Bueno, y hoy con nosotros está Hernán Braverman, él es director ejecutivo de diseño de 3D Image. En Argentina, para toda Latinoamérica y el mundo. Bienvenido Hernán a Design Talks. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Santiago? Andrés, un gusto estar con ustedes. Un gusto para nosotros, Hernán. Muy, muy, muy felices de que al fin hayamos podido charlar. Bueno, ¿qué tal si empezamos rompiendo el hielo y nos cuentas qué es el diseño para ti? Uf, sabes, me gusta entender al diseño como la herramienta que embellece la relación entre las personas con los productos, los servicios y las marcas. Y esa idea de entendiendo la belleza con una acepción bastante amplia, no solo enfocada en lo estético, sino también desde lo funcional, lo simbólico. O sea, cuando nosotros interactuamos como humanos con productos, con servicios, buscamos obviamente que esa relación nos genere felicidad y esa felicidad puede venir de muchos canales. Puede ser desde no perderse en un aeropuerto y saber que vas a ubicar a tu avión, a tu puerto de embarque, que tener una lámpara y mirarla y ver qué bella es. Puede ser interactuar con tu app favorita y que esa interacción sea transparente, simple, intuitiva. O puede ser, bueno, todo eso junto, ¿no? Que sería lo ideal. Y en ese sentido, el diseño tiene todas estas herramientas y sus metodologías de pensamiento que nos permite optimizar esa relación y aportar esa belleza. Súper interesante. Toda la relación de la belleza con la felicidad. O sea, es muy filosófico la definición. Y ese concepto de belleza. Sí, pero creo que a todos los diseñadores nos mueve la belleza. Sino sensorial, sino belleza en el momento de usar. Pero desde ese punto de vista, ¿no? Si logramos que algo sea funcional y bello al mismo tiempo. Total. Y que nos simplifique la vida y también nos aporte un momento bueno de interacción. Esa es misión cumplida para todos nosotros. Bueno, también como la generación de placer, ¿no? Bueno, placer sensorial en el sentido amplio de la palabra. Sí, se puso complicado estos temas. El comienzo, sí, sí, sí. Bueno. Hernán, tú tienes un recorrido impresionante. Tienes muchos años de carrera. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo ha sido este proceso. Para todos. Ah, dale. Arranco de lo que yo me acuerdo. Fue uno de los puntos en donde definí mi vocación. Que es a los 15 años, todavía en el colegio secundario. Mi padre trae un día un suplemento de arquitectura. Un periódico local. Y había una nota acerca de un personaje llamado Coby. Coby era la mascota que estaban creando para los Juegos Olímpicos del año 92. Y era fruto de un tal Javier Mariscal. Un diseñador, digamos, nacido en Valencia. Pero súper relacionado a Barcelona. Y Javier Mariscal, a partir de lo que me interesó, esa mirada diferente, ese personaje, empecé a investigar y empecé a ver cómo Javier entiende el diseño sin fronteras, sin apellidos. Y puede ser industrial, puede ser gráfico. Y ahí es como que, bueno, fue un amor a primera vista. Esta era una época. ¡Ah, qué chévere! Como diseños. Y ahí, bueno, la verdad que era épocas de crisis en Argentina, como siempre. Entonces, no era pre-internet. Ahí siendo ya un casi... Ahora mirado desde mi altura un niño, ¿no? De 15, 16 años. Me escapaba a la hemeroteca de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo para leer revistas de diseño. Y, bueno, me enamoré del diseño industrial específicamente. Me estudié diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires. Y al poco tiempo de recibirme, de graduarme, comencé a dar clases ahí en la universidad. Tuve la oportunidad de formar un grupo docente con mis actuales socias. Y tuvimos la posibilidad de hacer un primer proyecto de packaging. Conocíamos poco de packaging, obviamente. En ese comienzo era, quizás, dentro de lo que uno estudia, el packaging a veces en lo académico se ve como una disciplina un poco demasiado terrenal, demasiado unida a lo cotidiano. Y no se explora tanto. Pero, sin embargo, descubrimos ahí que había una confluencia entre lo industrial, lo tridimensional, lo gráfico, la tecnología, la ergonomía, las marcas. Y eso nos apasionó. Así que, tuvimos una primera oportunidad de hacer un diseño para un licor, un diseño de una botella. Era algo soñado, ¿no? Diseñar un producto que se fabrica en millones, que tiene también condimentos de tecnología, que se ven... Es un diseño democrático, ¿no? Que llega a todos lados. No es que tienes que ir a verlo en una muestra de diseño o se fabrica en pocas cantidades, sino que esto lo puedes ver... Casivo, totalmente. ...en las góndolas. Exacto. Y lo disfrutamos muchísimo. Pero, sin embargo, también vimos que, cuando pasó al equipo de la agencia de diseño gráfico, que iba a encargarse de la etiqueta, había, de pronto, una desconexión entre la historia que nosotros queríamos contar con las formas y la historia que ellos iban a contar con la gráfica. Con lo cual, tomamos la decisión de, por un lado, enfocarnos en el diseño de packaging, saber que no era cuestión de decir sí a todo lo que venía, sino que, más allá de que iba a requerir coraje, íbamos a solo enfocarnos en diseño de packaging y que íbamos a construir nuestras, digamos, las credenciales y el conocimiento para poder asumir proyectos que involucraran tanto lo estructural, lo industrial, lo tridimensional, como lo gráfico. Entonces, a partir de eso, nace 3Dimage, con esa idea de imagen tridimensional en ese momento, que hoy trasladamos más al concepto branding tridimensional, cómo una marca puede conectar con los consumidores desde su estructura y su gráfica, cómo puede contar estas historias que se tienen que entender en segundos en una naqueta. Claro. Y digamos que el packaging, sobre todo, es de los desafíos en el desarrollo de producto más complejos, porque además del tema ergonómico, está el tema comunicativo, el tema de protección, el tema de embalaje, el tema de la producción masiva. Entonces, es como pensar en muchas cosas al tiempo, ¿no? Sí, te faltó el tema sostenible, como para complejizar las cosas. Y muchos más que me faltarán. Ahí sí me cuentas tú, ¿verdad? Sí, no, es increíble. Total. La verdad que en algo tan simple, ahí pasan tantas cosas y eso es lo que lo hace tan complejo, pero a la vez tan apasionante. Absolutamente. Además que es simplificar cosas muy, muy complejas, ¿no? Es muy bonito. Exacto. Y además que como producto de diseño, digamos como resultado de diseño, como que tiene demasiadas facetas y también es como muy, como tú dices, cercano a las personas, ¿no? Es de uso cotidiano todo el tiempo, ¿no? No es el elemento que veo una vez en la vida y de pronto luego no lo voy a volver a ver, no lo voy a volver a usar, sino más bien lo tengo, lo tengo en la casa, lo abro, lo destruyo, lo recompongo. Es chévere el packaging. Sí, la verdad que nosotros entendemos que es una ventana al alma de la marca, ¿no? Es casi la manera más tangible que tiene una marca de estar presente frente a un consumidor con todas estas aristas que comentas. Una interfaz, ¿no? Exacto. Súper, súper, súper interesante. Y entonces estás metido en todo este tema del branding tridimensional, ¿cierto? Si quieres, cuéntanos un poco más en detalle de qué se trata. ¿Este es un concepto de ustedes o es un concepto, digamos, que ya existe en el mercado? Es un concepto que fuimos construyendo a lo largo de los años cuando teníamos que ponerle un poco un nombre a esta combinación del diseño estructural o industrial y el diseño gráfico, específicamente en lo que es el packaging y las marcas. Entonces, la verdad que esa idea de 3D branding o branding tridimensional es donde nos encontrábamos más cómodos. Porque de alguna manera nosotros, por un lado, definimos el destino de esa marca, ese propósito en todas esas etapas estratégicas. Después trabajamos con el diseño bidimensional y tridimensional para construir esa identidad de marca. Y finalmente nos encargamos del discurso de esa marca más allá del packaging con lo que es el look and feel, cuál es el lenguaje de esa marca en otras manifestaciones. Entonces tendríamos una etapa de discurso, una etapa de diseño y una etapa de destino inicial. Esto, obviamente, enfocado en marcas de consumo masivo, lo que serían alimentos, bebidas, cuidado personal, cuidado del hogar, lo que uno encuentra en el día a día en la góndola. No todos los proyectos del día a día involucran esa combinación, que es muy habitual en ciertas categorías, como pueden ser las botellas de spirits o licores, donde uno siempre... Es muy importante la botella y la etiqueta y cómo confluyen. Hay casos paradigmáticos, como puede ser Absolute. También, obviamente, en otras categorías, como son las... Una marca como Coca-Cola, absolutamente con su botella icónica, parte de su principal activo o equity de diseño. Total. Reconocido, sí. Marcas como Toblerone, que también tienen una estructura absolutamente grabada en la mente de los consumidores. Pero, sin embargo, obviamente hay también muchas oportunidades en donde nosotros como diseñadores trabajamos sobre estructuras estándar, como puede ser un cartón de leche, en donde no hay demasiada posibilidad de intervención desde la creación de un diseño propietario. Pero, sin embargo, la mirada tridimensional nos permite entender cómo fluye la... Digamos, cómo un consumidor decodifica una gráfica en tres dimensiones. No es un... Digamos, esto no lo ves plano, sino que lo tenés en la mano. Entonces, todo ese discurso tridimensional también, a partir de esta mirada del branding tridimensional, podemos sumar valor a una marca. Muy interesante. Bueno, ¿y qué tal si nos cuentas un poco sobre tu proceso? Digamos, ¿qué otras corrientes de diseño que te permean ahí? No sé, nos hablabas un poco de design thinking, digamos, de varias maneras de abordar el tema, ¿no? Excelente. Sí. Creo, digamos, nosotros entendemos que crear una marca es como una especie de viaje, ¿no? Un proceso de branding. Empieza por preguntarte a dónde estás y definir a dónde querés ir. Y esa primera etapa, que es la estratégica, una manera de entenderla es entender que la estrategia es la respuesta a la pregunta que sería cómo ser y mantenernos únicos, ¿no? Entonces, buscar lo único de una marca, a veces es muy claro, es súper simple, tiene que ver con un origen, una forma, una manufactura, una manera de hacer las cosas, pero muchas veces tratamos con marcas que no tienen un diferencial súper marcado. Y ahí es donde los diseñadores tenemos que encontrar junto a nuestros clientes el porqué de ese producto, qué puede hacerlo diferente tanto desde lo físico a veces de lo simbólico. Y en esas primeras etapas, obviamente, los diseñadores prácticamente somos estrategas, tenemos que pensar fuera de la hoja en blanco y pensarlas con post-its, ser casi psicólogos de nuestros clientes. Total. Es una etapa que disfrutamos muchísimo. También hay momentos en ese proceso donde construimos lo que llamamos brand stories, que son como narraciones que también empiezan a definir ese manifiesto de marca. donde tenés que tener también como mucho know-how de copy, de saber cómo escribir y cómo emocionar. Y eso se transforma, enriquece el brief, y obviamente es la plataforma conceptual para construir la identidad. Y en ese momento ya de la identidad aparece el trabajo mancomunado entre diseñadores industriales y gráficos, que tienen que trabajar de manera conjunta, cada uno con su particular forma de ver los problemas, que es súper rico, ¿no? Cómo cada vez convive con la gente de estrategia de marca. También mucho pensamiento conceptual, al comienzo alejado de las computadoras, bien alejado de las computadoras, muy cerca del papel y de pensar y de repensar, porque muchísimas veces nos toca diseñar la misma categoría de productos por, no sé, enésima, por doscientos, hemos diseñado, no sé, trescientas botellas de agua en estos casi veinticinco años. O sea, imagínate contar historias diferentes en cada caso, ¿no? Del desafío de abordar el mismo problema desde diferentes ángulos. Exacto, exacto. Y ahí es... Sí, sí, dime. Perdón, no, además porque ya tienes una reputación, ¿no? Con la empresa como diseñador, tienes ya una reputación de una categoría, de ciertas cosas que, pues, que sabes hacer, ¿no? ¿Cierto? Que se pueden hacer, que se hacen bien. Así que, claro, los clientes vienen seguramente a buscarte porque eres el experto en esa vertical. Y con una gran expectativa, siempre. Exacto, porque siempre quieren algo diferente y que a la vez encaje en la categoría, ¿no? No se trata de diseñar un agua que parezca un vodka, ni un vodka que parezca un agua, pero tampoco querés un agua más. Entonces, ahí es donde, a través de, por ejemplo, de una forma podemos comunicar, digamos, una historia, un origen, un proceso, y eso después, ese discurso, por ahí, una moldura en una botella, se traduce en un rasgo gráfico, en una etiqueta o en un logo, y ahí es donde empiezas a tener una historia que se va contando desde diferentes, con diferentes recursos. Todo eso después, ese trabajo primero conceptual, empieza a bajarse en sketch, dibujados a mano, porque no hay mejor herramienta que la mano para poder abrir y estudiar muchas opciones. Nos gusta trabajar en muchas opciones, no hay una sola respuesta a un desafío de diseño. A veces, por ahí, venimos un poco mal acostumbrados los diseñadores a ese trabajo en la universidad, donde la respuesta parecería ser la respuesta, la única respuesta. Y aquí en diseño, normalmente, nos damos cuenta que tener una mente abierta a tener diferentes caminos exactos, nos permite también sorprendernos a nosotros mismos. Después hay un momento de elección, a veces hay investigación de mercado, en donde participamos, y finalmente, bueno, toda una etapa de implementación técnica, donde el diseño, la verdad, el diseño de packaging tiene una arista técnica muy fuerte, porque todo diseño se imprime, se produce, se llena. Entonces, si no conocemos todas esas aristas técnicas, probablemente lo que propongamos no sea factible. Y entonces, tenemos que tener las herramientas, las armas, para poder hablar de igual, igual con cualquier técnico de una línea de llenado, y a la vez, no tomarlos de ninguna manera como enemigos que van a estar en contra de la creatividad, sino poder sumar sinergias y aprender de cada uno. Entonces, hemos tenido oportunidades en donde seguramente en cualquier proyecto de diseño, por ejemplo, un diseño de estructura de un envase, lo primero que vamos a hacer es tener, además de una reunión con el equipo de marca, tener una reunión con el equipo de planta, para saber qué, conocer qué oportunidades, cuáles son sus problemas, qué les da miedo, qué les gustaría, y eso, bueno, poder... Exacto, los limitantes y sacar el máximo provecho de eso. Lo mismo con sus proveedores, ¿no? Entender si esto se va a imprimir, va a ser flexografía, a cuántos colores, un degrade te va a complicar la vida o te la va a simplificar, bueno, ese tipo de cosas. Así, lo que proponemos luego se puede materializar, ¿no? Y luego de esa implementación, poder también aportar a dar soluciones en lo que respecta al look and feel, ¿no? Cómo esa marca se va a manifestar luego en un material de punto de venta, dejar ciertos lineamientos para que luego, por ejemplo, cuando se active la marca con equipos de publicidad, con campañas, haya una consistencia y no es que se siga hablando de lo mismo. Claro, claro, funciona, digamos que ampliable el asunto. Exacto. Súper, súper Hernán. ¿Qué tal si, para cerrar ya este primer segmento, nos cuentas sobre los premios que han ganado? Tienen una, pues digamos que un prontuario admirable, ¿no? No, sí, 3D Image ha hecho, o sea, con tantos años y con tantos, digamos, porque ustedes están en toda Latinoamérica, incluso fuera de Latinoamérica, en otros países, ¿cierto? Exacto, hemos trabajado para España, para Rumanía, Lituania, Nigeria, Hungría, Estados Unidos y de ahí toda Latinoamérica. Entonces, respecto a los premios, obviamente es un, digamos, creemos que lo principal es que nuestros proyectos tengan impacto para nuestros clientes y que los consumidores los disfruten, ¿no? Pero más allá de eso, obviamente uno, siendo apasionado del diseño, muchas veces quiere medirse y saber si está a la altura de aquellos a los que admira, ¿no? Y hemos participado en varias oportunidades, en varios premios. Hay uno en particular que es los Pent Awards, que es el premio más conocido, más reconocido en el ámbito del diseño de packaging a nivel global. Una especie del Oscar al diseño de packaging. Y, bueno, hemos tenido la oportunidad de ganarlo en varias oportunidades, inclusive participar en galas, por ejemplo, en Barcelona, la última, y estar codo a codo con aquellos a quienes admiramos. Y eso de pronto recibir un halago de esos profesionales, obviamente es un masaje al ego, ¿no? Y uno está contento y uno se siente también, digamos, excede un poco a veces esa cosa más local. Se siente que está siendo un embajador del diseño de Latinoamérica, que es lo que nos gusta, ¿no? Claro, claro. Porque, de hecho, te quería preguntar eso, ¿no? Teniendo la experiencia con tantos clientes alrededor del mundo, ¿puedes encontrar, digamos, como las diferencias entre trabajar con Latinoamérica y trabajar con Europa o con Estados Unidos, digamos? O sea, ¿tú ves que hay algunas diferencias de las que nos puedas hablar, como que hayas observado? De pronto, digamos, se están aplanando esas diferencias por la globalización y por las redes sociales. Digamos, cada vez los consumidores comienzan a consumir a nivel visual mucho más allá de lo que es su patio de atrás, es como estos consumidores, incluso de todos los estratos, cada vez están, digamos, tienen una cultura visual cada vez más amplia. De todas maneras, Latinoamérica todavía en algunos aspectos tiende a ser un poquito más conservadora en cuanto a códigos. No en todos los países, hay algunos en donde hay una intención y se sabe que, de pronto, a los nuevos consumidores se los puede conectar, se puede generar un puente emocional con otras fórmulas, más allá de lo que sería el clásico, su logo aquí, su imagen de producto aquí. Hay maneras de hablar del producto que son mucho más, digamos, diferentes. Pero, bueno, sí, de pronto hemos trabajado muchísimos años para España, para el corte inglés, para sus marcas propias y ahí hemos tenido ciertas libertades que a veces en Latinoamérica son más complejas de lograr. Pero, sin embargo, no todos hemos trabajado muchísimo diseño industrial y diseño de envases aquí, en toda Latinoamérica, que son de pronto mucho más atractivos y arriesgados que lo que uno puede ver en otros mercados que teóricamente deberían ser más desarrollados. Así que pasa más que nada por la apertura mental de los clientes más que por los consumidores. Obviamente, si proponemos algo diferente es porque los consumidores lo van a valorar, ¿no? No es porque estamos encaprichados en ganar premios o tener productos en libros de diseño. Claro, además que son un resultado del buen trabajo, finalmente, ¿no? Exacto. Bueno, Hernán, ¿qué tal, Andrés? Si dejamos descansar un poco, Hernán, y cerramos esta primera parte. Sí, y venimos en la segunda con, de pronto, un poco de casos, de anécdotas que nos puedas contar de toda esta trayectoria. Perfecto. Bien, Andrés, entonces continuamos con nuestro invitado de hoy que nos cuenta sobre su muy interesante trayectoria en el mundo del packaging. Bueno, Hernán, ¿qué tal si hablamos de alguna anécdota curiosa que les haya sucedido con algún proyecto? Mira, recuerdo uno que trasciende el packaging y muestra el potencial del diseño volcado a este universo de los alimentos y las bebidas que tiene que ver con el diseño mismo del alimento. Hace no mucho tiempo nos convoca una compañía local que es una multinacional que se llama Arcor, que tiene dentro de su porfolio una línea de chocolates llamada Koffler, líder local y en algunos países de chocolate con maní. Y la gente de marketing de la marca había detectado una oportunidad respecto al consumo de, al posible consumo de su producto por parte de millennials, estos entre jóvenes adultos que... Los millennials que son el terror de las marcas, ¿no? El terror de las marcas. O sea, hace unos años eran como, están llegando, miren qué baralla. Eran los indescifrables. Ya llegamos, o sea, ya... Sí, 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 yo los veo acá desde la generación X. Eso es preocupante, de hecho la generación Z ya está comenzando a trabajar, o sea, ya los millennials ya... Sí, 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 ya no son tan jovencitos. No, y además que como están descifrados los millennials, pues ya no sirve porque ya hay otra generación extraña a la cual descifrar. Exacto. No éramos tan interesantes después de todo. No, no, para nada. Así que... Nos hemos desinflado con los años. Estos, digamos, estos jóvenes se juntaban aquí localmente con amigos y de pronto para ver una serie o antes de una salida. Y al momento del postre normalmente consumían, digamos, se encargaban, pedían por un rapi, un kilo de helado. Y de pronto ahí había una posibilidad de qué tal si hacemos una tableta, una maxi-tableta de un kilo para compartir. Y lo primero que, bueno, la idea como concepto de edición especial para probar en un mercado muy pequeño, prendió. Y el departamento interno de la compañía, desde una mirada de la ingeniería, tomó la barrita, digamos, la tableta tradicional de 100 gramos y la multiplicó por 10. Y llegó la de un kilo, pero bueno, terminaba siendo... Tenemos un kilo de chocolate. Exacto, una especie de hoja 4, imagínense, como grillada, ¿no? La verdad que, digamos, parecía un chocolate para gigantes, no tenía demasiada gracia. Y por suerte, la compañía tiene un diseñador industrial dentro de su departamento y él vio que había una oportunidad ahí de sumar diseño, de sumar una mirada al diseño. Nos convocan y nos piden eso, ¿no? Nos cuentan un poco ese brief. Así que vimos, por un lado, que teníamos que generar una experiencia diferente, que era compartir entre muchos, por ahí entre 10, 15, tenía que ser lúdico, porque tenía que ser un momento, una experiencia en ese... Ganarle o complementar ya un momento de diversión y que tenía que lucir diferente y también que podía verse crocante, ¿no? Esta idea de que a veces hay esto que llamamos sinestesia, ¿no? Que puede haber una combinación de sentidos en una misma situación perceptual. Entonces, una forma puede ser crocante. Hicimos una serie de propuestas hasta que dimos con un diseño que después les invito a ver en el link que vamos a tener en el episodio que les voy a compartir. Sí, claro que sí. Y es una forma diferente con una grilla absolutamente rompedora donde hay módulos variables, hay ángulos en la forma tridimensionales que generaron toda una experiencia de consumo, de partir, divertida. Y eso terminó lanzándose así como una edición especial, explotó en redes sociales de la marca, se convirtió en un reto de estos consumidores llegar a conseguir uno. Y más allá de que explotaron las ventas, hubo anécdotas muy divertidas como que kiosqueros, ¿no? Que eran estos vendedores, terminaban cobrando a los consumidores para tomarse una selfie con el producto. No consumirlo porque era bueno, quería aparecer. Exacto, yo lo conseguí. Y bueno, finalmente el producto se convierte en uno de los casos de éxito del año para la compañía, se transforma en un producto de línea, se termina exportando en varios mercados. Y en caso nuestro también terminó ganando un sello del Buen Diseño, del Centro Metropolitano del Diseño. E inclusive en un momento nos convocan para una muestra en un stand. El día anterior vamos a armar la muestra con algunos de los empaques y en un lugar destacado, bajo una especie de burbuja de acrílico, la tableta de chocolate. Al otro día tempranito nos llama así apesumbrado la persona del Centro Metropolitano y nos comenta que, ¿sabés qué? Desapareció el chocolate. Se ve que era un diseño muy rico, ¿no? O que tenían hambre. Sí, 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 exacto. Buenísimo. Y otro caso que nos gusta mucho porque tiene como un punto, se acerca mucho al concepto de innovación. Hace unos años nos convoca Danone de España para crear la botella, una botella de PET, ¿no? De plástico, para el canal que llaman Oreca, hoteles, restaurant y catering, para su marca Lanjarón, ¿no? Que es su marca, una marca, digamos, destacada de su porfolio, un agua que viene de Sierra Nevada, de la montaña Mulacén, que es el pico más alto de la península ibérica. Entonces tenía que ser un envase muy elegante, que debería competir contra envases de vidrio, muy limpio. Y al inicio del proyecto surge una idea de estas ideas que tenemos los diseñadores, a veces, que es ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Y nos preguntamos qué tal si en la base, que normalmente una base de cualquier botella de plástico, o bien es petaloide, esa típica botella de las gaseosas, o es la base champagne, que es como una semiesfera, ¿no? Esa curvita. Esa base normalmente surge, es una pieza de molde individual, o sea, un molde de soplado de pet, son, digamos, dos módulos transversales que se abren y un molde inferior que forma la base. Y dijimos, ¿qué tal si en esa base, en lugar de tener esa semiesfera que no dice nada, reproducimos de forma tridimensional el Mulacén, ¿no? Ese pico. Entonces, que a través de la refracción uno pudiera ver en una botella súper sintética y simple una montaña dentro del agua. ¡Wow! ¡Está muy bonito! Nos pareció que, bueno, dijimos, esto se fabrica de tal manera, la verdad, que esto se tiene que poder lograr, habrá que ver qué altura. ¿Qué poder hacer, claro? Exacto. Bueno, entonces, bueno, hicimos el modelado, el rendering, e incluso hubo un mock-up. Presentamos a la gente de España. Por un lado hubo la mitad, se enamoró de la idea y aparecieron, por el otro lado apareció esto que decimos, ¿no? Que cuando uno se acerca a la innovación, dentro de la innovación está NOVA, ¿no? NOVA, NOVA, NOVA a funcionar, NOVA a poder fabricarse, NOVA a venderse, y fue NOVA muy grande, ¿no? Porque si te incomoda, claramente estás un poquito más cerca de la innovación. Con lo cual, nosotros subimos un poco la apuesta y dijimos, denos una oportunidad, para nosotros esto se puede lograr. Fuimos en búsqueda de un partner local en Argentina, un fabricante de envases, vimos la posibilidad de construir un molde piloto, una cavidad, con una inversión, digamos, lógica. Los convencimos al equipo de mercado de España, de déjenos probar, hicimos estas pruebas o experimentos, como podrías llamar, ¿no? En el mundo científico parecería que los experimentos en el mundo del diseño son fracasos, ¿no? No funciona. Claro, y con toda la obstinación necesaria que hace creer en el proyecto, ¿no? Exacto. Y bueno... Decir, momento, momento, déjame intentarlo y vamos a ver qué pasa. Sí, porque si no era una pena, es como decir, bueno, después esto lo vamos a ver tres años después y vamos a decir, por Dios, ¿por qué no se animaron, no? Y bueno, por suerte hicimos varias pruebas de cavidad, varias pruebas de soplado, llegamos a algunas pruebas exitosas, las enviamos a España y unos seis meses después se lanzó el producto con mucho éxito, nos dio la oportunidad de aparecer en muchos libros, ganar un Pent Award y, bueno, enerocecerse de haber, digamos, poder empujado y corrido esos límites, ¿no? Así que creo que eso es un buen aprendizaje, ¿no? Que muchas veces si se incomoda es que podemos estar cerca de la innovación, si creas sorpresa también, eso es un buen signo de innovación, ¿no? Claro, claro. Yo tuve miedo, tuve miedo que tu historia no terminara bien. No, 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 por suerte. Bueno, y hablando precisamente de ese tema, digamos, de aprendizajes, cuéntanos, digamos, de algunos errores de los que más hayas aprendido como en tu carrera de diseño, como esos errores que uno mira para atrás y dice, no, pues, fue un gran error porque aprendí muchísimo. Creo que hace tiempo aprendimos que el diseño se hace, digamos, entre varios internamente y con el cliente y con todo, digamos, el cliente en una visión amplia, ¿no? Con todos los involucrados. Que ahí logramos las mejores soluciones porque todos se sienten dueños del proyecto. Aprendemos de todos. El cliente muchas veces sabe muchísimo más de la marca que nosotros o de sus mercados. Nosotros nos ofrecemos también a estar ahí y juntarnos, de lograr una muy buena química de trabajo al inicio del proyecto, de viajar, ¿no? Si esto es un diseño para Colombia, vamos ahí y estamos ahí en los mercados. Conocemos si es un mercado tradicional, vamos a las tiendas, hablamos con los tenderos. Ese aprendizaje de primera mano y construir confianza es fundamental. Y también en los pasos del proyecto reemplazar un poco lo que decimos, ¿no? Hay que reemplazar presentaciones por conversaciones, ¿no? Somos adictos a las presentaciones los diseñadores. Nos encanta esta cosa de vamos a pulir el render y vamos a hacer y cuando lo vean... Claro. Y muchas veces nos perdemos la posibilidad de construir confianza y sumar miradas y entonces hoy en día los proyectos son mucho más iterativos con muchos workshops. Nos juntamos, hablamos, nos reunimos. Menos sorpresas a veces, pero resultados que fluyen más, ¿no? También va. Procesos que fluyen más, resultados que gustan más. Está muy, muy chévere esta frase. La voy a tomar. Porque si reemplazar presentaciones con conversaciones está genial. Y de hecho creo que... O sea, tienes toda la razón en el sentido de que hay algunas veces una pretensión de que el diseñador sea loco y sea completamente disruptivo, ¿cierto? Y que... Como que saque algo del sombrero que muchas veces no es efectiva, ¿no? Que claramente construir con el cliente, con el usuario final, con el contexto, con el productor, ¿cierto? O sea, construir con todos los stakeholders va a hacer que el proyecto pueda fluir de una mejor manera y satisfacer, de hecho, a los diferentes grupos, a los diferentes stakeholders, ¿no? No por eso quiere decir que no hay que, digamos, que empujar, como tú decías cuando te va a la botella, ¿no? Sí, nosotros tenemos que liderar el proyecto, ¿no? Porque tampoco es... La idea es que se diseñe por comité porque te imaginas, ¿no? Los resultados de un diseño absolutamente ni blanco ni negro, ni... O sea, aburrido, ¿no? Que no va a contar nada. Pero, sin embargo, esa cosa de si nos ocultamos, si traemos la gran idea, la verdad que muchísimas de esas ideas terminan enterradas en esas buenas intenciones de esas carpetas que uno a veces tiene en los desktops de sus computadoras de lo no aprobado, ¿no? Con cuántos libros de diseño de lo que me hubiera gustado que se hubiera lanzado, ¿no? Total. Y además, otro tema muy importante ahí es que tener un diseño, un proceso de diseño que está cerrado y de pronto solo dentro del estudio hace que todo parezca como si fuera en el vacío, ¿no? Exacto. Como si no hubiera ninguna... ningún proceso en la relación con el cliente, ¿no? O sea, la idea disruptive puede ser... se puede implementar, pero aún más cuando puedo hablar con la persona, con el cliente y llevarlo y acompañarlo en el proceso para hacerlo entender de qué se trata esta idea, ¿no? Va a ser mucho más difícil. cuando esa puerta cerrada es más su posición que muchas otras cosas. Exacto. Y tenemos que ser muchas veces docentes, ¿no? De explicar lo que es un proceso de diseño, mostrarlo, hacerlos participar, ¿no? Eso es súper importante. Claro. El tema del desarrollo de la confianza con el cliente es fundamental. Bueno, Hernán, ¿qué tal si nos cuentas de algún referente o dos que te parezca que, pues, es una guía total o, digamos, que un referente que valga la pena tomar en cuenta siempre para ti? Son muchos. La verdad que dentro de esa historia que les contaba al inicio de 3D Mash tuve la oportunidad de viajar varias oportunidades a Londres, a Inglaterra, donde están muchas de estas agencias que uno admira y siendo un joven profesional les escribí a estas agencias con la posibilidad de acercarnos, de mostrar lo que hacíamos nosotros y de aprender de ellos y tuve, digamos, una decena o más de una decena de reuniones, de entrevistas, de construir relaciones de juntarse y ver cómo lo hacían, de qué manera, cómo lo hacíamos nosotros. De ahí, bueno, agencias que son realmente pioneras y espectaculares pueden ser Jones, Noel, Richie, que es JKR, la pueden conocer, ha trabajado con marcas como Batweiser, Domino Pizza, digamos, las marcas más reconocidas, Perfisher, también es una agencia que va digna de admirar, a nivel, también hay muy buenas agencias últimamente de países que uno no esperaría encontrarlas, como agencias griegas, sí, sí, Mouse Graphics, tiene unos trabajos espectaculares a nivel diseño, agencias holandesas, no, la verdad que hay diseño y últimamente de países orientales también hay muy buen trabajo, entonces uno tiene que estar como muy atento para ver hacia dónde van los mercados y conocer estos referentes. Y además porque eso permite hacer más rico, ¿no? O sea, muchas veces la innovación viene de la inspiración de otro contexto, ¿no? Tomar elementos de otra cultura, de otro contexto y aplicarlos a la propia, así que... La extrapolación. Sí, sí, tal cual. Sí, la verdad que que tenga un poco de mirada local suma muchísimo, ¿no? Porque uno también descubrir lo que tenemos nosotros como latinoamericanos para contar es súper rico. Totalmente, totalmente. No, muy interesantes los ejemplos de los que nos has hablado hoy. Me parece muy importante que tenga, o sea, toda la dimensión, digamos, de 360, ¿cierto? Que no es solo un elemento específico, sino es la concepción total desde el branding hasta la creación de la estrategia, hasta la forma, la gráfica, digamos, cómo se muestra esto en el mercado. O sea, que va muy en línea con, digamos, el diseño no como una tecnicidad, sino como un elemento estratégico que ayuda a las marcas. Exacto. Tal cual. Bueno, y yo creo que nos va a tocar empezar a cerrar el episodio de hoy porque siempre, lastimosamente, el tiempo es muy corto, pero pues queremos aprovechar que estás con nosotros hoy para darles un poco algunos consejos a nuestros oyentes, a los diseñadores que nos están escuchando, tal vez jóvenes diseñadores o experimentados, siempre está bien escuchar consejos de alguien que ha hecho esto por toda la vida. Entonces, te queremos pedir hacer parte de este segmento que es como los tres sí y los tres no, en este caso del diseño de packaging, ¿no? Entonces, como el dark side y el... de qué se trata y luego, de pronto, terminar con la nota positiva y los consejos de qué es lo bueno de ser, de trabajar en el área del diseño de packaging. Bien. Bueno, por un lado, creo que también desde el... en góndola y en la vida, creo que no se trata de ser el que más grita, sino el que más significa, ¿no? Esta cosa de impacto por que sí, ¿no? Esta cosa de gritar más, muchas veces uno dice para destacarse, bueno, la verdad que no pasa por ahí muchas veces y tiene que ver con otras herramientas para seducir. Súper, muy interesante. El otro no, que me parece que no hay, por un lado, ni apellidos en el diseño de packaging, esta idea de... no, diseño gráfico, diseño industrial, diseño digital y no hay fronteras también, tampoco, perdón, porque nosotros hemos... últimamente estamos cada vez trabajando más con también aspectos digitales, anticipándonos a que de acá a pocos años estaremos interactuando también con, digamos, en todo momento con una realidad paralela, una realidad aumentada, una realidad virtual y en ese sentido el empaque no va a ser ajeno, es más, va a estar muy cerca, se va a complementar muchísimo esa experiencia física, eso que decías recién, esa interfase que es el packaging para las marcas, bueno, va a sumar lo físico y también lo digital. Entonces, de pronto vamos a estar con nuestros smart lens o nuestras lentes de contacto, nuestros implantes cerebrales y vamos a estar mirando toda una realidad paralela que va a enriquecer nuestras experiencias y vamos a poder mirar un vino y tomar una decisión y vamos a poder trasladarnos de pronto a dónde se hizo ese vino y estar frente a la cordillera de los Andes para tomar la decisión de si compro este producto o no, vas a saber de... Incluso saborearlo. Sí, trackearlo, saber dónde se fabricó, si fue sostenible, si compararlo, ver los reviews, o sea que hay una realidad que puede enriquecerse en el punto de consumo y hemos hecho varios desarrollos últimamente donde sumamos la realidad aumentada al inicio del diseño del packaging, por ejemplo, creando, diseñando unos personajes que están obviamente en el empaque y a la vez viven en una realidad aumentada en simultáneo y que los niños pueden ponerlos, posicionarlos alrededor e interactuar. Entonces, volviendo a ese no, no crean, digamos, no hay fronteras, hay que estar muy abierto, hay que aprender a desaprender y aprender de nuevo. Piensen que en 24 años de profesión arrancamos dibujando a mano, sin computadoras, vivimos el inicio de internet internet y ahora estamos con el tema de la realidad aumentada, entonces, esto está cambiando minuto a minuto. Vertiginosamente. Y finalmente, específicamente con el packaging, también tenemos, el otro no es que no podemos seguir diseñando para sistemas lineales, estos sistemas de producir, consumir y tirar y bueno, alguien se va a hacer cargo. Eso con el packaging puntualmente es así, los consumidores ya se están dando cuenta y están exigiendo a las empresas y a sus gobiernos resolver todas estas problemáticas que estamos haciendo, este tema de las tierras contaminadas, los océanos con continentes de envases flotando y obviamente nosotros como diseñadores de packaging tenemos un rol significativo en mucha toma de decisión y en toma de conciencia, así que es otro de los puntos que va a reinventar nuestra profesión, ¿no? Sí, sí, a todos los diseñadores, o sea, de packaging claramente es un tema importante, pero en general el diseño tiene una responsabilidad social, ¿no? Con la sostenibilidad. Muy grande. Y respecto a los sí, diría, sí a la multidisciplina, sí a sumar gente que no venga desde el diseño a tu equipo, a hablar con la gente de marketing, a hablar con los expertos en materiales, a hablar con la gente de producción, a hablar con antropólogos, o sea, mientras más abramos la mirada vamos a lograr mejores soluciones de diseño, ¿no? Total. Sí a entender que detrás de cada problema hay una solución escondida, ¿no? Y que nuestra herramienta es la creatividad para brindar esa nueva perspectiva, como habíamos hablado de ese, escaparse de esa innovación no va, ¿no? tenemos que aprender, claro, que la innovación requiere del fracaso, ¿no? Y si tenemos miedo no vamos a poder innovar, bueno, pero nuestra herramienta va a ser esa mirada para buscar la otra perspectiva. y creo que finalmente el otro, el último sí, tanto para las marcas como para los profesionales, que un buen posicionamiento te hace no intercambiable, ¿no? Entonces, tenemos, hay que aprender a, y los posicionamientos se construyen más a través de los no que de los sí, ¿no? Es saber que cuando te venga un encargo, no, sabes que esto no lo hacemos nosotros, no, porque si no te diluís frente al al cliente y las marcas se diluyen a los consumidores, ¿no? No puede ser una marca que sea, que signifique siete cosas frente a los ojos del consumidor. Claro. Entonces, a veces esa toma requiere coraje, requiere foco, pero es fundamental y creo que explica un poco en nuestro caso la agencia 3DMash tuvo un posicionamiento muy claro, no es que estuvimos cuatro años haciendo un poquito de web, un poquito de packaging, un poquito de stands, un poquito de diseño de productos, un poquito de posters, o sea, fue saber que era marca, que era diseño de packaging y dentro del mundo de diseño de packaging con una perspectiva particular, ¿no? Porque tampoco es, bueno, es para poder, digamos, y lo mismo pasa con cualquier marca, ¿no? Soy una marca de agua, pero dentro del mundo de agua, ¿qué vengo a representar, no? No soy un poquito premium y un poquito masiva, ¿no? Claro, tener claro que soy. Exacto. Pero les cuesta, ¿no? A los diseñadores nos gusta probar muchas cosas, en general todos los diseñadores nos atraen lo nuevo, entonces estamos todo el día cambiando un poquito de canal, ¿no? y eso a veces por un lado nos enriquece, pero por otro lado después a veces cuesta lograr esa profundidad, digamos, hay que lograr como ser un experto en forma de T, ¿no? Tener la profundidad del conocimiento en una disciplina con mucho contexto, ¿no? Tampoco quedarse y mirar, porque, por ejemplo, si nosotros abrazamos la realidad aumentada es porque estamos mirando qué está pasando con otras cosas, ¿no? y no que decir, ah, bueno, lo digital, bueno, es otra cosa, ¿no? No tiene que ver con lo nuestro. Totalmente. Bueno, Hernán, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio, qué charla tan interesante que tuvimos y toda la información que nos diste fue muy rica, muchas gracias. No, de nada, la verdad que fue un gusto y después los invito a entrar a nuestro sitio, tenemos un blog enfocado en esta relación entre las marcas de consumo masivo y sus audiencias que se llama Packnew y, bueno, nos gusta mucho esto de compartir conocimiento como les gusta a ustedes, así que nos vemos pronto y nos seguimos ahí enamorados del diseño. Maravilloso, Hernán, muchas gracias por, bueno, por este momento y, pues, siempre bienvenido a esta casa que es la casa de todos los diseñadores. Gracias. Bueno, amigos, gracias a ustedes por seguirnos, por haber escuchado este episodio, esperamos que haya sido muy rico e interesante como lo fue para nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de compartir este episodio y todos los episodios que les han gustado. Nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks. Chao. una ventana cerrada tras una puerta escondida tapada con una sabana oculta tras la cortina callado sin respirar no quería despertar excelente a quien están entrevistando es excelente por eso. No. 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 Gracias por ver el video.